Hola queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, tomando los recuerdos necesarios en sus hogares. Me habla el profesor Martín Cárdenas, profesor de física y química. La primera que me voy a enviar un abrazo, un abrazo, un abrazo de energía a todos ustedes. Decirle que lo acepto muchísimo, que espero pronto que nos volvamos a encontrar. Y el día de hoy hago esta cápsula de video para poder explicarles mejor la guía. La guía de física puntualmente, de química, disculpen, de química. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Aquí nos encontramos con la guía de la asignatura de química. ¿No es cierto? La guía de apoyo pedagógico número 4, ¿no es cierto? La fecha de envío es el 27 de mayo y la fecha de recepción es el 29 de mayo. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Primero, comprender las concentraciones físicas desde los modelos matemáticos. O sea, qué es lo que veníamos trabajando, lo que trabajamos en el PPT. Y también vamos a aplicar las concentraciones físicas en ejercicios químicos. ¿Ya? En ejercicios químicos. Esos son los dos objetivos principales con los que vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces, la primera parte, ¿ya? Se llama la actividad número 1, ¿no es cierto? La denominamos activo mis conocimientos. Donde la realidad, ¿no es cierto?, va a ser el conocimiento. La pregunta número 1 dice, ¿la velocidad de disolución de un soluto en un solvente depende de...? ¿De qué factores va a depender la velocidad de disolución? Hay algunos solutos que se demoran más en disolverse, otros menos. ¿Pero de qué depende? ¿Depende de la temperatura? ¿Depende de la agitación? ¿O depende de la superficie de contacto? ¿Ya? ¿Cuál de esos tres puede ser correcto? ¿Ya? Aquí hay unas alternativas A, B, C, D y E. ¿Ok? La pregunta número 2 dice, la densidad de una solución acuosa de sal es 1,2 gramos partido en ml. ¿Qué significa esto? ¿Ya qué significa esto? 1,2 gramos partido en ml. ¿Sí? Y ahí está la alternativa, ¿no es cierto? A, B, C, D, E. ¿No es cierto? Dependiendo de qué significa 1,2 gramos en ml. Después la pregunta número 3 dice, entregar tres ejemplos de concentraciones saturadas que se dan en tu hogar, recordar que las soluciones saturadas es cuando hay un límite de soluto, ¿no es cierto? Sobre un solvente. Y la 4 dice, las concentraciones físicas, ¿cómo se pueden definir? Y ahí hay una leve definición de las concentraciones físicas. ¿Bien? Después la segunda parte dice, manos a la obra. Vamos a tener que poner en práctica, lo aprendí. ¿Ya? Y las habilidades son comprender y aplicar. Específicamente nos vamos a centrar en los ejercicios matemáticos, los modelos matemáticos, ¿no es cierto? Que ahora conocemos las fórmulas de concentraciones físicas. Porcentaje y masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. La primera dice, calcular el porcentaje y masa-volumen de soluto de una solución formada por 80 gramos de soluto disueltos en 500 ml de solución. Solamente aplicar fórmula, ¿no es cierto? Ya, 80 gramos de soluto disueltos en 500 ml de solución. Ya, no olvidar multiplicar por 100. Siempre se olvida aquí. La pregunta número 6 dice, calcular el porcentaje masa-masa de una solución formada con 30 gramos de soluto y 170 gramos de solvente. Ya hay que tener una pequeña trampa. La ojo ahí, porque sale 170 gramos de solvente. ¿Qué le voy a hacer para tener solución? Sumar ambos. Que sea 30 más 170. Y ahí me hacen la solución. La siguiente dice, 300 ml de una cierta solución. O sea, contienen 60 ml de CH3, CH2 o H. ¿Ya? Calcule el porcentaje y volumen-volumen del soluto. Voy a calcular el porcentaje y volumen-volumen del soluto. Este es un alcohol, por ejemplo. El CH3, CH2 o H es un alcohol. La pregunta número 8 dice, ¿Cuál es la cantidad de soluto presente en una concentración del 27% masa-volumen en una solución de 3 litros? Ojo con esos 3 litros, los tienen que pasar en ml. No olvidar aquello. Si no, el resultado va a estar malo. La pregunta número 9 dice, ¿Cuántos gramos de solución en 15% masa-masa de cloruro de sodio se necesitan para extraer 39 gramos de sal? ¿Ya? O sea, yo tengo estas 39 que son solutos. ¿Ya? Se debe calcular la solución. ¿Ya? Como ahí dice, ¿cuántos gramos de solución? ¿Sí? Entonces, ahí está la alternativa. Ustedes marcan la correcta. ¿Ya? Ustedes tienen correcta. El número 10 dice, determinar el volumen de solución al 18% masa-volumen que se puede preparar con 25 gramos de soluto y suficiente agua. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo que también calcular la solución. ¿Ya? Pero el volumen. Recuerden que el volumen tiene que estar en ml. ¿Ya? No olvidar eso. No se lo se olvide. Y después pasamos a la parte número 3. ¿Ya? La actividad número 3 que se llama reflexión. ¿Ya? Donde la sabiduría son analizar, sintetizar y crear. ¿Ya? La pregunta número 11 dice, en un laboratorio se pide crear una disolución al 20% masa-masa de ácido clorhílico. ¿Cómo la prepararías si nosotros fuéramos al laboratorio? Y yo le digo, ya chicos, preparen esta solución al 20% masa-masa. ¿Cuántos solutos, cuántos solventes agregarían? ¿Ya? Mmm. Interesante, ¿ya? ¿Cómo la harían? ¿Ya? Tienen que pensar un poquito más. Ya analizar el caso. Después dice, la número 12, si agregó 20 ml de soluto a una solución del 20% volumen-volvón, que ya tiene 20 ml de soluto. ¿Cuál sería la nueva concentración si la solución son 90 gramos? ¿Ya? ¿Qué harían ustedes ahí? Ojo, que esos 90 gramos los puedo transformar con densidad. Si estamos trabajando con agua, pensemos que es agua. ¿Ok? Los puedo transformar. ¿Bien? Ojo ahí, ojo ahí. Recuerden que la densidad del agua es 1,1 gramos partido en ml. Esa es la densidad del agua para la número 12. Ya lo voy a poner ahí. La densidad del agua es 1,1 gramos partido en ml. Ya que no se ha resolvido aquí. La 3 es ese. ¿Qué crees tú que significa la concentración porcentual? ¿Qué significan las concentraciones porcentuales? ¿Para qué nos sirven las concentraciones porcentuales en química? Disculpen. Ya en un laboratorio ¿cómo las podemos trabajar? Y la pregunta no es la 14, y última dice las concentraciones porcentuales físicas. ¿Cómo afectan o representan los átomos en estas concentraciones? ¿Cómo afectan o representan los átomos en estas concentraciones? Pensemos en el soluto y en el solvente. Ya, piensen en esas dos cositas. ¿Cómo se afectan los átomos? Ya, al unirse, al mezclarse, al formar compuestos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Lo trabajamos hace un poquito de la idea. Si no me equivoco fue el segundo propietario que se envió donde trabajamos aquello. Pero la mayoría lo encontramos en el PPT que se envía la semana pasada. Y, una frase para terminar, nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Tomás Alba Edison. No olviden que me pueden escribir ante cualquier duda, consulta, al correo. Yo les respondo a la brevedad. Cuídense. Los quiero muchísimo. Un abrazo gigante a la distancia de los sectores y muchísimo. Ya pronto nos volveremos a encontrar, ya pronto nos volveremos a ver. Cuídense, saludos en sus hogares, saludos a sus familias. Cuídense.